El cañón del río Verón Dos trabajos erosivos fundamentales son los que hace el agua en la roca de los cañones. Por una parte, el trabajo mecánico, que es el que realiza el agua desgastando la roca. Y por otra parte, un trabajo, podríamos decir, químico, que es la disolución de la roca, la castificación. Como podéis ver, la vegetación del monte Mediterráneo se mete hasta la mismísima ribera de los cañones de la Sierra de Guara. Pero lo más valioso que podemos encontrar aquí es las plantas rupícolas, especializadas a vivir en cortados rocosos e incluso en extraplomos. Esta que veis aquí es una de las joyas más bonitas que vive en muchos de los barrancos y cañones de la Sierra de Guara. Es una planta que tiene un nombre que de alguna forma homenajea a Ramón de Carbonier, que fue, como bien sabréis, el que subió en 1802 por primera vez a la plena de Monteperdido, después de que había enviado probablemente algún pastor de Bielsa a reconocer el camino. Bueno, pues esta planta, de honor a Ramón, Luis Ramón de Carbonier, se llama Ramón de Amicoño. Es la última especie de una familia de plantas que probablemente se asentaron en los Pirineos, allá por el Terciario, con un clima muchísimo más tropical y que ha quedado perfectamente confinada en el fondo de los cañones de la Sierra, que es donde actualmente sobrevive. En estos lugares bastante recónditos, que albergan un poquito de humedad y que tampoco suben o bajan demasiado las temperaturas en el fondo de los cañones. Pero todos la conocemos por el nombre de Oreja de Oso, probablemente porque esta forma un poquito peluda de sus hojas, pues le va a recordar quizá a la oreja de un oso. Bueno, la verdad es que nunca he estado tan cerca de un oso como para saber si se corresponde recordar ante un oso.